Y ahora, como lo he hecho el resto bien, se viene el dominante, que era un Lurantis en la versión original. Encima, era Raihorn, Raidon, Riperion. Ahí está el Lurantis. No sé si es fu... ¡Ja! En serio. Y ahora me toca un puto Raihorn. Y es lo que has dicho tú. Es exactamente eso. Al Riperir me lo he violado de un Tierra Viva y siendo más rápido. El Raihorn vale que tiene cuatro niveles más, pero es un Tierra Viva y no va a haber compañero. O sea, la puta prueba más fácil de la historia. O sea que por fin, por fin. Aparte, cuarta prueba puto superada. Y por fin, por primera vez, por primera y única vez, desde que empezó el lock, tengo un poco de suerte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Era el ataque con bomba germen. Y no tiene nada de equipado, así que... Se va a llevar un buen fito stall. Vamos a dárselo. A ver, objeto yo por aquí. Dar objeto. Y vamos a darle el fito stall Z. Ahí está. Y... En el primer lock, yo no estuve... El que hice con mi colega Sandin. Yo no estuve utilizando los ataques Z. Y ahora tengo... Garret con ataque... Con esto. Dos, tres, cuatro. Cuatro de mis Pokémon tienen... Tienen el cristal Z equipado, o sea... Buah. Hago un cambio, hago ataque Z todo el rato y a tomar por culo. Vale, vamos a guardar la partida antes de que se me vaya la puta luz y... Y me cambien el Rayhorn por el Rayquaza. Que no me gustaría una puta mierda. Y ahora en cuanto se calle... La puta Pokédex esta de mierda. Pues si acabo de guardar. Miraremos el mapa. Sí, me deja. Que nunca me deja. Se supone que es de Android entre los ojos, que te deja ver el mapa, pero... A mí nunca me puto, deja. Vale, pues... Pues ratámola. Cupones captura. Me tienen que dar cupones de curarme, tío. Que esos son los que me interesan ahora. ¿Cómo cojanse mirar el mapa aquí, tío? Nunca me dejan. Pero bueno, supongo que será... Jungla Umbria, Colina Saltagua. Vale, todo esto ya lo he hecho. Supongo que habrá que bajar por aquí y seguir continuando por este camino. Vale, no. No hemos acabado la isla todavía. Me falta la prueba del supermercado que se hace justo aquí. Vale, vale. La prueba del Mimikyu. Al menos en Ultramoon. Ah, no, espera. Pues... No, no, no. Esto... Me están indicando que puedo... Que el Stoutland ya se ha movido de ahí. Y puedo coger el barco. Hostia, soy el retrasado mental. Sí que puedo, sí que puedo. Se me estaba olvidando una puta captura, tío. A ver, ¿dónde está el bosque sombrío? Se me estaba olvidando una puta captura. Jungla Umbria. Y ojalá me salga el Repairior, tío. Sería demasiado pedir, pero bueno. Se me estaba olvidando una puta captura con lo que soy yo para las capturas que... Buah. O sea, perdí al Moltres y casi pierdo al... Al del Tunnel por el Groudon ese que al final me salió el... El Togekiss un poco malillo, pero que ojalá hubiera salido bueno. Y se me estaba olvidando la captura de la prueba. Vale. El Static Encounters hace que los Pokémon que se mueven como ese sean siempre el mismo. Si me hubiera arriesgado haciendo la prueba a ver cuál era ese Pokémon, podría volver y capturar sobre seguro sabiendo cuál es. Ahora no sé cuál es, así que... Justo. Vale, el siguiente Pokémon es... Oh, hubiera sabido que era un Ladybug y no lo hubiera capturado. Tenía que haberlo hecho. ¿Me has atrapado el Pokémon? Ah, vale. Hubiera sabido que era un Ladybug y lo hubiera esquivado, tío. Joder. Vale, nada, supongo que me faltan bichos también, que no tengo ningún bicho. Era bicho volador, me parece. La evolución a Ledian. Tengo que tener variadas, supongo. Seguro que luego tiene Megacuerno y... Y el ataque ese que se subía un montón. El ataque de Danza, Espada, Megacuerno, Hypnosis y... Clorofila o algo así. Y es la puta hostia. Buen sonido de piano, referencia a Folagor. What the fuck? Yo de Folagor no sé... Conozco el nombre y sé lo que hace. O sea, no tiene ni puta idea de referencia ni nada. Nunca he visto un vídeo suyo entero porque... O sea, oigo el saludo y estoy en plan... Y lo quito. No sé, me da muchísimo... Un poco de grima. Recordatorio con un comando. Compra putas balls, gilipollas. Además, literal, porque... Vale, vamos a cambiar a... Al bueno de Fakles, que tiene la hipnosis. Bueno, también hay que decir que ya era hora de que me sería algo decepcionante. Porque que si Charizard, que si... Que si Togekis, aunque me haya salido malo. Que si Licanrock. Que si... Joder, es que el capítulo anterior salvo el Zubat y... Mascargo, mira. No lo puedo capturar porque no es el primero. El primero, el Lediva, pero Mascargo... Por 4 de debilidad al agua. Ah, prefiero el Lediva. Ah, vale. Vamos a... Y creo que no puedo capturar hasta que no esté un Pokémon aislado. Hostia, y ahora le voy a tardar un montón. Vale, vamos a intentar matar al Mascargo con ataques de tipo fuego. Aunque debería cambiar a... Nada, nada. Carga parábola. ¿Qué mierda es eso? Uf. Menos mal que Fakles... Aguanta. Dulce aroma. Juraría que mientras hay dos Pokémon en el campo no puedo capturar a uno de ellos porque no me deja. Y tengo que cambiar. Me ha hecho un ataque eléctrico. O sea, que puedo cambiar al Tyrex y matar con su... Pulso Primigenio. Eso es. Hemos pensado lo mismo. Matar con su Pulso Primigenio al Mascargo que tiene por 4 de debilidad al agua. Incluso con el Poder Zeta que nunca lo he visto. Porque cuando me pasé este juego nunca... No utilicé ningún Cristal Zeta. O sea, que no los he visto la mayoría. Residuos. Veneno. Hostia, me están quitando un poco de vida. Y envenenado encima. Digo yo que aguante otro turn. Ay, no me gusta que me baje tanto la vida. Vamos a utilizar el Poder Zeta porque me hace ilusión verlo. Hidrovórtice a Visal. Espero que no pegue a todo el mundo. No pegue a todo el mundo. Vamos a ver esto. Oh, ese me lo puedo aprender. Ese es bastante fácil. Por si quiero hacer el ridículo algún día. Vale, más rápido. Ahí está. Y eso no ha atacado a todos los enemigos. O sea, esto es unitarget, en serio. Mira, hasta luego Mascargo. Eso es unitarget, en serio. Debería pegarme hasta mí. Encima Critical. O sea, al Mascargo ese le he matado 7 veces. Me debe 7 vidas. O 25. Campana cura. Vale. Turno gratis. Vale, y ahora... Si no vuelve a pedir... ¿Araquanid se utiliza mucho en competitivo? Tenía entendido que no era la mejor opción. En plan... O sea, yo vi... Cuando me interesé... O sea, de hecho, yo me... Ya a 15 o 20 años son los que fueran sin jugar a Pokémon desde la segunda edición. Y me interesé en volver a jugar a Pokémon porque me salió en YouTube de recomendados un vídeo de... El final del Mundial 2017 o algo así. En el que un coreano utiliza un Pachirisu con otra vez y gana. Que por lo visto eso era raro. Y empecé a ver competitivo, empecé a ver finales de España, empecé a ver finales del mundo y demás. Y digo, ¿qué cojones? A mí me gustan un montón los juegos de estrategia, pero en RTS... Antes se usaba porque tiene pompa de habilidad que aumenta un maantan los ataques de tipo agua y encima no le pueden quemar. Lo he dicho y... ¿A qué estaba diciendo? No me acuerdo. Y digo, ah sí, los RTS... A mí me gusta muchísimo la estrategia, pero los RTS son muy, muy exigentes en cuanto a micromanejo, en cuanto a tener manos. Y digo, un combat, un juego con un combate estratégico que sea full mental. Que es mi punto fuerte en teoría. Ahora me tengo que aprender los 800 Pokémon, la tabla de tipos y demás. O sea que ahora no estoy destacando en absolutamente nada porque soy malísimo. Pero cuando me lo aprenda, este juego sería un juego perfecto para mí, para mi gusto, para mis preferencias, para mis habilidades. Y de ver el competitivo y tal, digo, tengo que jugar a esto y volví a jugar. Y así es como estoy haciendo ahora este lock. Para aprender, más que nada para aprender de todas las generaciones que me he perdido. Digo, ¿cuál es la mejor forma de aprender sobre todos los Pokémon que me he perdido? A un lock de la última generación y que me vaya saliendo todos los 800. Y voy aprendiendo un poquito. Así que, ¿por dónde iba? Sí, iba a cambiar el Flockless. Iba a cambiar el Flockless para meterle hipnosis porque no le voy a pegar. Lo del Pachibisu fue la bomba, aguantando un terremoto de garchón, tantísimo que lo llevaba el coreano. No tengo ni puta idea. Yo solo sé que los comentaristas estaban puto flipando. Y que eran combates dobles, que eso no recuerdo cómo se llama ahora mismo. Pero eran plan, estaba todo el mundo que sí habría con Kyogre, si con... El meta de esa época era Kyogre con Mega Gengar o algo así. Por la sombra trampa que no permitía cambiar y alguna apoyada o algo así. Y que el coreano este decía, bueno, que los Pachibisu no estaban en el meta. No sé qué, creo que Pachibisu era eléctrico o acero o algo así. No tengo ni puta idea. Pero el pavo, simplemente que le gustaba mucho Pachibisu y que lo iba a usar por sus santos cojones o algo así, entendí yo. Y inventó una estrategia con el Pachibisu y ganó el puto mundial. Ole su polla. Es como si digo ahora mismo yo... Mi Pokémon favorito es Scizor. Pues voy a utilizar un Scizor por mis santos cojones, aunque el meta sea de Pokémon de tipo fuego de la hostia. Y cojo me inventó una estrategia y... Bueno, es que no sé, parece que fue legendario. No lo entiendo al 100% lo que... Como de legendario llegó a ser. Pero yo lo estaba viendo y me gustó muchísimo. Y entonces empecé a ver más, a ver más, a ver más. Y aquí estoy. Así que... Hipnosis. Espero que lo afecte. Al ser tipo bicho, igual tarda más en entrar en la hipnosis, ¿no? No sé si influye. Yo en mi canal de YouTube tengo el combate que hice contra el campeón del mundo de 2015. Súper nervioso que estuve en ese momento cuando me tocó luchar contra él. WTF. Tienes un combate contra un campeón del mundo. Pasa... De hecho, vamos a hacer todo el spam. Esto que se vea en la resubida. Mensaje para mi yo del futuro. En la resubida. Pon el link en descripción. Y Yonacles, pon tu canal de YouTube. Que no sabía que tenías canal de YouTube. De hecho, si tenías canal de Twitch o de YouTube. Te voy a hacer el comando. Que no sé por qué todavía no tienes comando personalizado tú. Te voy a hacer el comando con lo que quieras promocionar. Con tu canal de Twitch o de YouTube. Así que pónmelo por... De hecho, no te va a dejar ponérmelo por comentarios. Pásamelo por privado. Lo voy a relinquear yo al stream. Y... Te voy a hacer el comando. Y luego lo voy a poner en este. Y ese vídeo. El de... Contra el campeón del mundo de 2015. Eso lo quiero ver yo, tío. O sea, cuando acabe el stream eso me lo estoy viendo. Así que déjame todos los links que puedas en... Por privado. Por mensaje directo. Lo que sea. Y si no, métete aquí mejor. Y... Porque si no se me va a olvidar. Métete en este Discord. Y déjamelo en el apartado que creas conveniente. Déjame todos tus links y demás. Y el link de ese vídeo específico. Si puede ser. Si no, mucho pedir y tal. Pero no subo vídeos ya en YouTube. Quiero empezar a subir en Twitch. En Twitch. Pero de momento no. Te dejo el link del vídeo en susurros si quieres. Vale. Déjamelo mejor en Discord que lo miro más. Y... Si tienes Discord. Si no, déjamelo en susurros. Y cuando vayas a empezar en Twitch o algo. Avísame y te apoyo todo lo que pueda, tío. O sea... En plan, si puedo... Mandarte a mi gente. Aunque sea para los primeros follows y demás. Para los primeros streams. Si necesitas ayuda para configurar el OBS. O el programa que utilices o algo. Avísame y que para eso estamos, tío. Vale. Vamos a... Voy a continuar con... A ver si le entra la hipnosis al gilipollas este. Y mientras te voy leyendo un poquito. Vale. Le entra, por fin. Le ha entrado enterita al lediva. Hostia, y hoy hace especialmente calor. Tengo todo esto cerrado. Guau, estoy sudando como un cerdo. Me cago en Dios. Vamos a meterle una buena ball. Yo tenía cebo balls para Pokémon tipo bicho. Nido balls. Ah, ah, ah. Pokémon salvajes de nivel bajo. Bueno. Yo creo que esto cuenta. Quiero asegurarme la captura con una cebo ball. No quiero gastar demasiado. Así que... Uno. Dos. Tres. Pa' adentro. Muchas gracias, crack. Te lo dejo en Discord, pues. ¿De dónde lo pongo? Ehm... No. 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 Gracias por ver el video.